Lo primero que vamos a hacer es empezar con el boceto. Lo primero que vamos a hacer es empezar con el boceto. Una vez terminado empezamos a delinear todo nuestro boceto con un rotulador negro con punta de 0,4 milímetros. Lo primero que vamos a hacer es empezar con el boceto. Lo primero que vamos a hacer es empezar con el boceto. Lo primero que vamos a hacer es empezar con el boceto. Y ya como cuarto y último paso empezaremos a colorear con unos rotuladores de alcohol. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hasta aquí el video de hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!